¿Qué es Chernobyl? En las repúblicas bálticas, en la propia Unión Soviética, en Bulgaria, y tuve ocasión de conocer este mundo. Estás lidiando con algo que nunca ha ocurrido en este planeta antes. La ambientación, el gris, la oscuridad, esa sensación de opresión que también refleja la serie Chernobyl, es una serie que debería ser de obligado visionado en todas las escuelas. Chernobyl está en fuego. Refleja también, no solo el ambiente, no solo esa grisura que caracterizaba la vida soviética, y el vestuario, y las casas estas espantosas, las viviendas levantadas a mayor gloria del socialismo real. Refleja también ese clima que parece un documental. Es muy importante el hecho precisamente de que sean actores poco conocidos, que no los podamos identificar con otros papeles, que los podamos ubicar en ese entorno tan concreto de ese momento y de esa situación aterradora que fue la explosión de la central nuclear de Chernobyl, el intento de ocultación que se hizo de ese terrible accidente nuclear, y todo lo que aconteció en ese momento crucial para Europa y crucial para el mundo.